Hola a todos acá, estamos en una nueva colección, en la presentación de la colección de El Éxito Betancourt que tiene tres marcas muy importantes, las cuales son Pretty Woman, Chamella y Bocelli. Aquí estoy con Andrea Bouza, ella es la gerente comercial y nos va a contar un poquito de qué se trata todo este evento. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, gracias por estar acá con nosotros hoy, acompañarnos en este Fashion Day que hicimos para nuestros clientes. Como bien mencionas, la idea era presentar las innovaciones de tres de las principales marcas que maneja El Éxito Betancourt, Pretty Woman, Bocelli y Chamella, donde queríamos mostrar más que todo la versatilidad que tienen nuestras prendas, donde con pocas prendas, digamos, podemos tener un armario inteligente, donde tengamos looks o outfits para cualquier ocasión, ¿verdad? Porque a veces decimos, sobre todo las mujeres, no tengo que ponerme, ¿verdad? Eso es como la frase típica de todas y pues enseñarles que con Pretty Woman, con una prenda, podemos tener hasta tres o cuatro looks, ¿verdad? Entonces eso queríamos dárselo hoy a nuestras afiliadas, que era la mayoría del público, ya que este material ellas lo utilizan para la venta y para su negocio, pues que es el fin del éxito, ¿verdad? Ayudar a todas las mujeres emprendedoras a tener un negocio y tener el sustento del día a día. Así es, y algo que me encanta mucho, que pudimos ver el día de hoy, es que en la presentación se invita a las afiliadas, ellas están presentes, ellas logran ver todo lo que la nueva colección presenta y así es muchísimo más fácil realizar esas ventas. Tal vez es importante para contarle a la gente cómo se hace para inscribirse, cómo puedo también conseguir los productos de las diferentes marcas, de Chamella, de Bocelli, ahora que viene el Día del Padre también para que nos cuente un poquito. Claro, y vienen buenas promociones a partir del 1 de junio para que sepan para el Día del Padre. Claro, nosotros las afiliadas, bueno, personas que se quieran afiliar, perdón, pueden hacerlo por medio del número telefónico en su portal, a través de la página web, o sea, cualquier medio, también pueden llegar directo a nuestras tiendas, tenemos 13 sucursales a lo largo de todo el país, Mujeres de Liberia, San Carlos, Turrialba, Guapiles, San Ramón, o sea, tenemos 13 tiendas más, aparte de la sede central, que es aquí donde estamos hoy en el edificio El Éxito, entonces es muy fácil acercarse, van a tener muy buenas ganancias y pues van a tener un primer o segundo empleo, pues que de ahí nunca cae mal, ¿verdad? Un ingreso adicional más en estos días, entonces pues invitarlos a todos a que se acerquen, sea como negocio o para consumo propio, porque como vimos hay prendas muy lindas, que uno dice yo la quiero, yo la quiero, entonces pueden estar y para comprar en las tiendas no tienen que ser afiliadas, pueden ir público en general y también pueden comprar en nuestras tiendas Priribuma. Excelente, y lo más importante, hay para toda la familia y para todos los gustos, colores y tallas, porque eso fue algo que vimos hoy, diferentes tallas, desde niños también, los chicos, las chicas, así que hay para todos, tal vez que nos dejen las redes sociales para que la gente pueda de una vez ingresar, darle like y así mismo, pues ya sea comprar o afiliarse. Sí, las redes sociales estamos, bueno, tanto en Facebook como en Instagram, nos pueden encontrar como Pretty Woman Costa Rica, nos pueden encontrar como Chamela CR o Bocelli CR, y página web, perdón, eléxitocr.com, entonces ahí nos pueden encontrar y afiliarse o simplemente pues estar viendo las promociones o nuevas tendencias que tenemos que ofrecerles día tras día. Cada dos meses tenemos un lanzamiento nuevo, así que cada dos meses nuestras tiendas se renuevan al 100%. ¡Wow! Eso es muy importante. Y bueno, aquí queda la invitación cordial para todos, para que sigan la página y vean todas las promociones y la variedad que pueden encontrar. Andrea, muchísimas gracias. Encantada, un gusto. ¡Gracias!